La relación de Estados Unidos con Rusia está en uno de sus niveles más bajos. Así lo hizo saber el propio presidente Trump a través de su perfil personal en Twitter, tan solo un día después de firmar con recelo una ley de sanciones a Moscú, aprobada por abrumadora mayoría en el Congreso. Nuestra relación con Rusia está en uno de sus niveles más bajos y es muy peligrosa. Pueden agradecerlo al Congreso, la misma gente que ni siquiera es capaz de darnos la reforma sanitaria. La ley, adoptada la semana pasada por el Senado estadounidense, fortalece las sanciones contra Rusia por su supuesta interferencia en las elecciones de 2016, sus acciones en Ucrania y en Siria y sus violaciones de derechos humanos, y limita además la capacidad de Trump de levantarla sin el visto bueno del Congreso. El mandatario señaló que la legislación era seriamente deficiente, ya que limitaba la capacidad del presidente de lograr buenos acuerdos para los estadounidenses. Los llamados de Trump a la contención contrastan con las declaraciones de su vicepresidente Mike Pence, quien esta semana ha estado de gira por el este de Europa, donde ha asegurado que Rusia es la mayor amenaza para los estados del Báltico. Pese a las sanciones, Trump ha intentado mejorar las relaciones con Rusia desde su llegada al poder el pasado enero, aunque ese intento se ha visto eclipsado por la investigación sobre los posibles lazos entre su campaña y Moscú en los comicios de 2016.